¿De qué manera hacemos, de qué manera curamos esto que nos toca acá en el barrio, en mi contexto? A mí particularmente en mi vida personal me lleva a estar conectada todo el tiempo con una cuestión afectiva y encuentro con estas mujeres sobre todo que no son artistas, que tienen más de 70 años o de 80 y cada una de ellas está totalmente empoderada, rebelde y trabajando de una manera hermosa. El arte más interesante es aquel en el que el artista se sensibiliza y pensar el arte como una herramienta que sirve para tender puentes, ¿no? Gracias.